Entre los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores, se reparten el 60% de las personas empadronadas en Pérez Celedón para las elecciones municipales 2020. Entre ambos distritos suman 68,842 personas empadronadas de las 114,449 que tiene el Valle del General, para estos comicios que se vienen el 2 de febrero. 115 mesas estarán ubicadas en estos dos distritos, 68 de ellas en San Isidro del General, 47 mesas en Daniel Flores, 15 mesas estarán ubicadas en Rivas, 13 en Platanares, Cajón y Páramo, una docena en San Pedro y Pejiballe, 10 en el Distrito General, Río Nuevo tendrá 8 mesas, La Amistad 6 y Barú 5 mesas para 222. En cuanto a la cantidad de electores, San Isidro del General se queda con el 35.3%, o sea 40,483 de los 114,000 que votan. Daniel Flores, 28,359, lo que equivale a un 24.7 del padrón. Cajón tiene 7,836 personas empadronadas, o sea un 6.8%, San Pedro 6,549, 5.7%, Platanares 5,932 para un 5.1% y General 5,201 con 4.5%, mismo caso que Rivas que tiene 5,182 personas empadronadas. Nos vamos hasta Pejiballe con 4,409, un 3.8% del padrón. Páramo tiene 3.3%, o sea 3,846 personas. Río Nuevo, 2,417 para un 2.1%, La Amistad 2,216 para 1.9% y terminamos en Barú que tiene 2,019 personas empadronadas para estas elecciones 2020, lo que equivale a 1.7% del padrón. 2,222 centros, mesas de votación y esos repartidos en más de 100 centros de votación que hay en todo el día. Después hablaremos de muchos detalles de esos en el transcurso de los próximos días, pero sí, digamos, a compartir la emoción que nos da como ciudadanos de este país vivir este momento de nuestra democracia, que es el de recibir la documentación electoral para continuar luego con los procesos que siguen. Todos los detalles de esta elección municipal usted los tendrá este domingo 2 de febrero durante todo el día por la pantalla de TV Sur.